O sea, no hay ninguna favorita clara, pero Alemania, me parece que a pesar de que le falta algo de talento top, yo la pondría como la selección más fuerte o por lo menos la más hecha en el sentido de con más rodaje, más experiencias mundiales, más jugadoras veteranas en buen nivel, más madura, exactamente. Ya estamos de vuelta para hablar de fútbol femenil porque sí, hemos estado retomando las convocatorias de los equipos que van a ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y tenemos ahora Alemania, uno de los candidatos, uno de los fuertes y uno de los que promete bastante. Sí. No, sin duda. Oye, que por cierto de Mundial Femenil, no voy a decirlo puntualmente en este programa, pero tenemos una sorpresa de cara al Mundial Femenil aquí en 100% Fútbol. ¿Ah, sí? Hay una sorpresa. Ok. No sé cuándo la vamos a decir, pero hay una sorpresa. Hay una bomba. Ok. Hay una bomba. Me gusta. No, yo creo que la de Alemania seguramente es una de las favoritas a llegar por lo menos a instancias finales. La pusimos en el top 3 de nuestro ranking. El top 3 de nuestro, si no lo han visto, que lo vayan a ver en anteriores shows. Está disponible, que están esperando a que termine este, claro. Onde más, claro. Así sí, así sí. Pero sí, sin duda una convocatoria interesante. No tiene tantas bajas como otros países que tienen bajas clave. Así que ojo con el equipo de Alemania. Totalmente. Yo creo que a lo mucho que lo veo ahora a Alemania es para que llegue a los cuartos. ¿Sí? O sea, a lo mucho dices, o sea, máximo cuartos de final, dices. Es que además hay que ver los equipos que vienen también están muy fuertes. Sí, claro, claro. Solamente su grupo, su grupo ya lo analizamos en su momento con Colombia. Ahora vemos el grupo, pero está bastante complicado. Ahí está, mira. Con Marruecos, Colombia, que ya hemos hablado también de las cafeteras. Y Corea del Sur, que tiene bastante tradición en fútbol femenil. O sea, no es una selección improvisada, ni mucho menos. Pues justo en ese programa discutíamos de, porque ya estábamos dando casi como favoritas absolutas a Alemania. Este grupo es Alemania y quién más, ¿no? Y si o Marruecos o Colombia o Corea del Sur. Y hoy ya nos mojamos un poco con Colombia. Pero en ese sentido, a ver, sí son como favoritas de grupo. Pero sí, Corea del Sur viene a la alza. Colombia, nada más viene, estamos hablando de finalista de Copa América y finalista de Euro. En este mismo grupo. Sí, correcto. Totalmente. Y bueno, aunque hay que recordar que la última Copa del Mundo no tiene dos torneos, ¿no? La que recibieron ellas, las que pudieron alzar. Y ahí viene como esta espinita de que si pueden regresar o no hasta la final y levantar otra Copa del Mundo, siendo Alemania, pero yo lo dudo. Así que mejor veamos la lista para que ustedes digan. A ver, vamos a ver si Ivonne está diciendo locuras o si tiene algún punto interesante. Que también luego hay que repasar cómo le ha ido en Mundiales, ¿no? Meryl Fromms, para mí una de las mejores porteras del mundo. Totalmente. Sin duda. Creo que podemos ahí coincidir. Idealista de Champions también. Idealista de Champions. Y ojo también a Ann-Katrien Berger, ¿eh? También es buena, segunda portero ahí si se necesita. Y luego acá tenemos... Está la defensa. La defensa luce bastante bien. Bueno, ahí felicitar a Rauch que es una lateral muy ofensiva. Sí. Y creo que le va a ayudar al equipo. Y luego tenemos en el centro del campo, Svenja Hood. Me gusta mucho. Me encantan los apellidos, ¿no? Sí, güey. Tanto Svenja Hood como... Lena Lath, Bain, Melanie. Es como su última oportunidad, ¿no? Sí. Se tienen 32 las dos jugadoras. Y la mejor parte de Alemania, ¿no? Sí. Seguramente. La ofensiva. Liderada por Alexandra Pop. Jules Brandt, también es jugadora... Hay que seguir cerca. Wasmuth, que fue la segunda máxima goleadora de la Champions en la edición anterior. Correcto. Muy bien, buen equipo. Buen equipo. Y yo creo que muchos, perdón, Carlos, se van a dejar guiar por lo que pueda ser Alexandra Pop, ¿no? Digo, no es por nada, es una de las figuras. Pero hay que tener también un poquito más de atención en lo que pueden hacer las jugadoras que van a entrar de revulsivos, porque nos confiamos siempre, ¿no? Como en la figura. Y luego la que viene atrás es la que termina sorprendiendo y más en una vitrina así. Ok, por cierto, Pop, ahorita que mencionabas su última oportunidad, quizás también su última oportunidad, tiene 32 años. Sí, sin duda. Ahí está, justamente, mira, es la máxima goleadora. 16 goles. Tiene 32, madre mía, es una locura. Aparte es una jugadora que puede jugar en media cancha, en banda. Va a ser utilizada seguramente como media punta, ¿no? Detrás de la delantera. También la ha subido a defender, ¿eh? Sí, o sea, en el Wolfsburg esta temporada la vimos como delantera, la vimos en media cancha, la vimos en banda, es muy completa. Yo creo que va a jugar como delantera, porque en el pasado mundial así lo hizo, también en la Euro, y es donde mejor rinde, en mi opinión. Y donde más la necesita. También, sí, sí. Pero a ver, también tenemos a una jugadora como Lea Schuller, 25 añitos, Bayern Múnich, 14 goles esta temporada en Bundesliga. En banda. Nada mal, nada mal. Sí, sí, bueno, extranjero tiene velocidad, tiene ritmo, tiene definición, como lo pueden ver en los goles. Sí, sí. Y hay muchas más jugadoras a las que podemos seguir cerca, por ejemplo, también la que sigue está Caroline Simon, otra jugadora del Bayern Múnich. Se nota también el crecimiento del Bayern, ¿no, Ivonne? O sea, el Wolfsburg había sido como la base durante todos los... Y ahora está el Bayern ahí. Y ahora está el Bayern ahí. Pero el Bayern invirtió fuerte y se nota, pues eso, que tiene buenas jugadoras. Hay la apuesta, ¿no? Tiene a la máxima situra de la Bundesliga. Esta es mi gallina. Meryl Fromms. ¿Mi gallina? ¿Y tú qué? Mi gallina, ya habíamos hablado de esto, ¿sabes? Es seguramente la mejor portera de la temporada, ¿no? Sí, totalmente. ¿En Europa? ¿Guante de oro? En Europa. ¿Guante de oro? Seguramente. A ver a quién se lo dan, a ver si no se lo dan a Sandra... Bueno, Sandra Payas también lo veré. Alexia Putellas. No podemos entrar en debates. A Megan Rapinoe. No, 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 por favor. Uy, ojo aquí con Laura Frey. Laura Frey. 25 años, ¿eh? También buen nivel del Frankfurt. Sí. Muchas de las jugadoras top del Frankfurt pasaron justamente al Bayern. Que justo en el programa pasado infravaloramos al Frankfurt. No sé si fue en el pasado. ¿De qué manera, eh? Pero nosotros decimos, no, ¿cómo que ganó la Champions? No hagan eso, no hagan eso, por favor. Estamos hablando de un gran equipo realmente. También en tema Champions League en producción de talentos y Frey Gang también creo que es una muestra de ello. Y se fijan también además, en cuanto a media edad, Alemania, Ivonne hablaba un poco de revulsivo, pero sí estamos hablando de una selección un poco más veterana, un poco más experimentada respecto a otras selecciones que van. Solamente respecto a Estados Unidos, ¿no? Que creo que en Estados Unidos sí es mucho más notorio este cambio generacional que hemos hablado. Sí, Donovsky que sí apostó por ese cambio. De hecho, Alemania en la Euro era una de las más veteranas con arribita de 28 años de media. Como que siento que no se quieren arriesgar tanto, ¿eh? No, pues es que en el Mundial no arriesgas tanto, ¿sabes? O sea, de que vamos a tener a las que ya tienen mayor experiencia y sí llevaremos una que otra joven, ¿no? De hecho, en la mayoría de países así es, ¿no? O sea, creo que en Estados Unidos por eso... De hecho, ese es el ideal en cualquier proceso mundialista, ¿no? El tener tu base de experimentados. Yo creo que cuando tienes... Bueno, no, es que el fútbol es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos lo hemos hablado. Si nos vamos desde atrás, obviamente también en Corea, en Japón, en estos equipos donde hay buen semillero en básicas, sí me atrevería a hacer esta transición en un Mundial. Pero si nos vamos, por ejemplo, en México, si estaría en el Mundial, no me atrevería a hacerlo, ¿no? No, es que a ver, ¿Estados Unidos lo puede hacer? Porque tú sabes que hay jugadoras estadounidenses hasta debajo de las piedras que pueden ser candidata a Balón de Oro, ¿sabes? Ay, por cierto, haciendo ese paréntesis, ¿por qué no se llevan a Sarah Luber? Ah, bueno, yo creo que está complicado. Aún con la baja de Mallory Swanson está Sofía Smith, está... Oye, pero ¿qué jugadoras esas? Ah, bueno, sí, pero no cabe. Aquí en Alemania también... Para mí siempre cabe, Sarah Luber. Sí, no seas así. No, a ver, a mí me cae muy bien. Siempre cabrá en mi corazón. Ay, pobre huevita de oro, ¿eh? Gracias, ya no vendrá Luberta el programa, gracias a ti, testas. Una, disculpa, bueno, puede venir Mallory Swanson. Puede venir Mallory Swanson o Sofía Smith. Este Fibanzo dice producción. También podría ser. Pero ya regresando a Alemania, que a eso veníamos, creo que, bueno, la habíamos puesto entre las cuatro, cinco... Top tres. Pusimos, fue Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Al final fue como quedó así ese ranking. Y solamente en historial le estamos hablando de una dos veces campeona del mundo, que ya fue hace rato, hace dos mil... En dos mil siete. Y hace casi veinte años que ganó su último título del mundial. Ya le urge. Y sí, y más, le urge cuando ves cuartos de final, cuarto lugar, cuartos de final. O sea, yo creo que este va a ser un lugar femenil diferente, Ivonne, porque al ser más países... Bueno, sí. Creo que va a haber más sorpresas. También. Hasta ahorita ha sido muy monótono y siempre están las mismas y es muy complicado realmente que haya sorpresas. Ahora, con más equipos... Sí. La diferencia no es tan, tan amplia, ¿no? Y en este grupo, por ejemplo, pues yo creo que puede haber por ahí que Marruecos o Corea del Sur seca en algún susto a Alemania. Puede ser, ¿eh? Entonces, va a haber sorpresas, va a ser diferente y eso también hace que no haya una favorita muy clara, ¿no? O sea, Inglaterra tiene muchas bajas, Estados Unidos tiene muchas bajas y jugadoras sin tanta experiencia. España. España, bajas problemas, Francia, bajas... O sea, no hay ninguna favorita clara, pero Alemania, me parece que a pesar de que le falta algo de talento top, yo la pondría como la selección más fuerte o por lo menos la más hecha en el sentido de con más rodaje, más experiencias mundiales, más jugadoras veteranas en buen nivel, más madura, exactamente. La que tiene, o sea, y lo dijiste al inicio de esta sección, además la que tiene como menos problemas, ¿no? O sea, la que llega... En femenil es importante. Sí, o sea, la que tiene menos problemas, creo que sería como yo lo resumiría y pues por asociación se convierte pues una de las grandes favoritas. Ahí está, producción nos pone a pop detrás de Frygang, ¿eh? Pues puede ser, ¿eh? Yo creo que tienen todavía un partido más, si no me equivoco, contra Zambia el próximo 7 de julio para probar y ya arranca pronto el Mundial Femenil. Uf, qué ganas de que ya esté el Mundial. Y cada vez vamos a producir mucho más contenido de tema mundial, ¿no? Tenemos que hacer... Yo creo que un ranking de camisetas también estaría muy padre. Estaría bueno. El simulador de cómo van a colar. El simulador, cómo van a quedar, las predicciones, predicciones y todo eso lo vamos a estar haciendo aquí en 100% Fútbol, así que ya es momento de que nos veas en todas nuestras redes sociales, que estés viendo estos programas. A nosotros nos encantaría y queremos leerte, ¿no? Ya hemos demostrado que también estamos leyendo y nos puedes encontrar aquí en vivo y en directo. ¿En dónde testas los martes, jueves y domingos? Martes, jueves y domingos en Canela TV. Descarguen el app completamente gratis. Es contenido de calidad. Sí. Más puedes pedir, Ivonne. Y gratuito. Vayan, vayan a nuestras redes sociales. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en lo que dijiste de los festejos. Podríamos hacerlos ahí para que nos sigan, en redes sociales. Puede ser. O mejor no. Clipsitos. Ahí los van a ver bailar. Se los prometo. Nos vemos. No te quiero. No te quiero. Gracias.